A continuación voy a hacer una falseta de seguirillas de Pepe Abichola que sí me gustaría decir y que es uno de los guitarristas que yo más admiro y dentro de su repertorio voy a hacer esta falseta que la voy a hacer muy lenta y que es uno de los guitarristas que yo más admiro voy a hacer el remate final más despacio bueno pues ahora a continuación vamos a hacer la falseta con una base rítmica que está a 140 y voy a hacer antes un ciclo de seguirilla clásico para entrar con la falseta y 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